Aguacerito llanesto Esa belleza sin fin Que le das a la sabana Esa belleza sin fin Ya florecieron los lirios Y en el estero marquitos Esa lagarta con novia Aguacerito Aguacerito Ya florecieron los lirios Y en el estero marquitos Esa lagarta con novia Aguacerito 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 Música Del cuarco hasta varita, de la pura portuguesa Aguacerito y llanito, he cantado tu belleza Aguacerito y llanito, he cantado tu belleza Tienes nombre y apellido que te dio el llan infinito en la copla y en la canta Aguacerito y llanito, he cantado tu belleza Tienes nombre y apellido que te dio el llan infinito en la copla y en la canta Aguacerito y llanito, he cantado tu belleza